Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a saludar ahora, y bien su nombre, además vamos a saludar a toda su comunidad, me estoy refiriendo al intendente de Río Colorado, Gustavo San Román, porque Río Colorado cumple años. Gustavo, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes Raúl, gracias a vos por la felicitación, y bueno, la verdad que estamos felices, muy contentos, celebrando a estos jóvenes 121 años, que bueno, que han sido con buenas noticias, venimos de un fin de semana muy lindo, donde tuvimos la fiesta del Colorado, que es la fiesta que realizamos siempre para celebrar en conjunto con el aniversario, y que, bueno, congrega a toda la comunidad, y salió todo muy bien, tiene varias aristas que a mí me gusta destacar, que es una fiesta que la hacemos entre todo el pueblo, o sea, si bien lo organiza el municipio, las juntas vecinales, los clubes arman las cantinas, las iglesias evangélicas arman sus puestos y venden empanadas, van los artesanos, van los emprendedores, todos los que quieren armar puestos, así que realmente es una fiesta muy linda, muy familiar, y bueno, y este año realmente desbordó totalmente completo, que hacen la pista de atletismo, así que todo el entorno de la pista totalmente completa de puestos, y bueno, lo que quedaba de espacios totalmente llenos, el viernes se estimaban entre 8 y 10 mil personas, y el sábado más de 12 mil personas, así que realmente es una jornada muy linda, y culminamos el domingo con el concurso de asadores, con 11 participantes, hicimos 50 asados más que se vendieron muy rápidamente, así que también una jornada muy linda, porque el concurso de asadores fue pensado, porque bueno, Río Colorado es el principal departamento de cría de ganado dentro de la provincia, entonces digamos que el asado de alguna manera nos identifica, y ahora se ha ido ayornando un poco el concurso, y quienes participan del concurso arman una mesa de degustación, que también lleva puntuación, donde además se suman todos productos locales, de embutidos, de escabeches, de bueno, cada uno arma la mesa con lo que quiere poner a degustar, pero siempre con productos de la localidad, entonces bueno, se pone en valor otro montón de productos más allá del asado, y como siempre es un motivo de encuentro, de disfrutar, de compartir, y después terminar comiéndose un buen asado. Bueno, un poco eso te iba a decir, ¿no?, porque justo vos planteabas que se congregan todos los actores de la comunidad, y seguramente la pandemia los mantuvo aislados, y este fue un buen momento para ese reencuentro también, como un doble motivo este festejo, ¿no? Sí, mirá, para destacar, la necesidad o las ganas que tenía la gente de salir y de disfrutar de estos eventos, la primera noche duró hasta las tres y media, que terminó el último artista, y el sábado a las cuatro y media, y estaba lleno de gente, realmente las ganas de estar, y eso que nos botaron unas noches es un poco fresca, pero la gente tenía necesidad de salir, de compartir en familia, de distenderse de alguna manera, así que bueno, la verdad que vinieron muy bien, con lindos números, muy bien también, ha habido un crecimiento muy importante en los artistas locales, nosotros a eso le damos mucho valor, tuvimos toda la temporada de primavera y de verano, con espacios en las distintas plazas de nuestra localidad, generando eventos para que nuestros artistas puedan actuar, y bueno, ahora le dimos también la oportunidad de estar en un escenario como los que se arma para estos eventos, donde vienen artistas nacionales, que son, digamos, escenarios con otro tipo de sonido, y realmente el crecimiento de nuestros artistas es muy bueno, es digno de destacar, así que muy conforme con eso, bueno, después tuvimos como evento nacional al grupo MIA y la banda 2001, y también tuvimos la delegación de provincia que fue a Poquín, que también hacen un espectáculo muy bonito, y bueno, muy variado el repertorio, pero todo de muy buen nivel, y la gente pudo disfrutar, además de disfrutar del servicio de cantinas, y bueno, dentro de los puestos había para comer todo lo que quisieran, muchos juegos, así que la familia pudo disfrutar con los niños, realmente muy lindo, la pasamos muy bien, se generó un muy buen clima, y yo destaco esto, de que lo hicimos entre todos a la fiesta, y eso le da otra energía, una energía mucho más positiva, terminamos todos contentos, todos ponemos la mejor onda, el jueves fue el día más feo, que fue cuando hubo que armar todo, tuvimos muchísimo viento, y sin embargo, todos trabajaron con ganas, con optimismo, y se pudo igualmente armar, y terminó saliendo todo muy bien. Gustavo, y si hay que hacer una evaluación, un repaso histórico, de esta cantidad de años que tiene Río Colorado, vos creés que ha crecido de acuerdo a la cantidad de años que tiene, la expectativa está dentro de lo que los vecinos querrían para su localidad, hay mucho por hacer todavía, ¿cuál es tu evaluación? Sí, mirá, mi evaluación es totalmente positiva, Raúl, en varios sentidos, primero, en la forma esta que hemos instalado de trabajar en conjunto, logrando tener un municipio presente y activo en todos los temas que la sociedad demanda, y en todos los barrios al mismo tiempo, hoy hacíamos un repaso de algunas obras que eran de mucho tiempo, que estaban en espera, como toda la obra de iluminación en el ingreso, el asfalto, el resfaltado del camino a la colonia, el barrio Esperanza, que es un barrio que está en Colonia y Juliá de Charren, no contaba con gas, no tenía agua, sin embargo, llevábamos el gas en Buena Parada, que es el barrio más antiguo donde se inició, Río Colorado, que prácticamente abarca la mitad del barrio, y ya para la otra mitad tenemos aprobado el proyecto, que si Dios quiere, se va a estar avanzando en el transcurso de este año, en Barrio Unión, por ponerte algunos ejemplos, no había una sola vivienda que tuviera cloaca, hoy ya tiene prácticamente el 60% del barrio cloaca, así que hemos tenido un avance muy importante con obras en todos los barrios, y el balance, yo te lo hago en estos 6, 7 años que estamos nosotros, que hemos estado trabajando en conjunto con los vecinos, y el mérito es de la gente, es de la energía positiva que tiene la gente, estábamos analizando todas las actividades que tenemos en la localidad, y en estos últimos años todas las actividades crecieron, más allá de la pandemia, por ejemplo, si tomamos los comercios, el número que teníamos de comercio a inicio del 2021, y los que tenemos a fines del 2021, hay 30 comercios más que los que teníamos al inicio, si analizamos lo que es el turismo, que es algo que lo fuimos desarrollando desde que nosotros iniciamos, ha tenido un crecimiento, ya hay varios prestadores turísticos instalados, trabajando todo el año, ha habido un crecimiento en la cantidad de plazas hoteleras, en la gastronomía, este año solamente en gastronomía, y en hotelería, ingresaron a Río Colorado la temporada de mediados de diciembre, mediados de febrero, más de 150 millones de pesos, ha habido un fuerte crecimiento en la agricultura, un poco de la mano de la ganadería, que a partir del 2014, que se produce el cierre de la barrera, los animales, fundamentalmente de nuestra zona, si van todos al norte a ser terminados, empiezan a terminarse acá, y eso hizo que se desarrolle la agricultura, estos días estuvimos participando en una jornada de maíz, donde se estaba haciendo corta picado, la verdad es que están consiguiendo unos rindes espectaculares, con mucho crecimiento en la producción de grano, de corta picado, y de producción de alfalfa, lo mismo que ha crecido, ha retomado su ritmo de crecimiento en la fruticultura, que durante muchos años fue decayendo, y hoy tenemos muchos productores jóvenes en nuestra colonia, eso es, para mí, el capital más grande, que los jóvenes estén haciéndose cargo de las producciones, la horticultura ha crecido muy bien, y estamos trabajando como región, a través del ente de Valle Medio, del Endevant, del cual hoy soy presidente, pero que formamos parte de los ocho municipios, y esto nos permite estar trabajando en un proyecto para llevar productos a Bariloche, donde ya dimos algunos pasos importantes, y lo estamos haciendo en conjunto con la Federación de Productores, con FOMBAPA, con el municipio de Bariloche, el ministerio, y el Endevant. El lugar ya está, ya empezamos a funcionar llevando productos para las escuelas, y vamos a continuar llevando también productos para el municipio, para la cámara de hoteleros, así que bueno, la verdad que con mucha energía, con muchas ganas, y también en esto destaco el trabajo articulado con el gobierno provincial, porque siempre nos han estado dando respuesta, nosotros siempre trabajamos en generar las condiciones, cuando hubo que conseguir que se respalte el camino, revestir canales de riego, y por ejemplo en estos años de pandemias que fueron tan difíciles, el gobierno provincial hizo un gran esfuerzo, y tuvimos guiña de financiamiento para todas las actividades, desde comercios, emprendedores, todas las actividades productivas, con tallas del 15%, algo que no existía en el mercado, nosotros el año pasado ejecutamos casi 40 millones de pesos en línea de financiamiento, que bajamos a través de la Agencia de Desarrollo y de la Secretaría de Producción del Municipio, así que bueno, realmente contento, Raúl, porque si en años tan difíciles como los que nos han tocado, desde lo económico, desde la pandemia, hemos podido crecer, significa que bueno, trabajando en conjunto, aunando esfuerzo, un poco antes y un poco después, las cosas se consiguen y siempre se puede avanzar, yo creo que el único secreto es este, trabajar en conjunto, como lo estamos haciendo acá, como lo hace el gobierno provincial, ojalá algún día se talzca del gobierno nacional, yo la verdad que eso sí me preocupa, este nivel de enfrentamiento donde el centro de atención está en ver por qué se pelean y no cómo se ponen a trabajar en los problemas que tiene la Argentina hoy, eso sí creo que de ahí es muy difícil construir, pero a nivel provincial como a nivel local hemos generado otra inercia que es escuchar a todos, trabajar con todos y a partir de ahí construir y la verdad que los resultados se dan y bueno, ya te digo, hoy el balance que podemos ver es muy positivo porque todas las actividades están creciendo aun en años difíciles, así que ese creo que es un indicador más que claro de que estamos en el buen camino por supuesto que gracias a la energía y a la fuerza que le ponen todos los vecinos, ¿no? Gustavo, y te pregunto puntualmente un tema que a veces es recurrente en muchas ciudades del país, ¿no? la ira de los jóvenes que parten en búsqueda de otro destino porque no tienen futuro en su localidad, en Río Colgado ¿hay futuro para los jóvenes? Sí, a ver, hay bastante te diría Raúl, salvo algún estudio muy puntual, muchos jóvenes están quedándose, algunos se van a probar por ahí futuro a otro lugar y después vuelven, a veces también está mucho de esta idea que todo lo mejor está en otro lugar y a veces el salir y ir a conocer otros lugares hace valorar más lo que uno tiene pero las fuentes de trabajo están así que en general y en el contexto del país que tenemos creo que hay futuro y que hay trabajo para todos incluso para los jóvenes por supuesto. Gustavo, ¿cuál es una expectativa para lo que resta del año para la localidad y también puntualmente lo que tiene que ver con la obra pública que muchas veces hay imperiosas necesidades en todos los pueblos? Bueno, mira, nosotros estamos avanzando con varias obras que veníamos ejecutando por un lado alguna obra que estamos ejecutando con fondos de nación a través del programa Argentina Hace también ya estamos avanzando en una obra de costanera muy importante que queda totalmente a la vista del ingreso y que también la vemos como una obra que va a servir para invitar al turista a que ingrese a Río Colorado para quien está ingresando a la provincia va a ser a mano izquierda ahí estamos haciendo una obra de casi 600 metros de costanera lo cual va a cambiar mucho el ingreso a nuestra localidad hoy dentro de los aportes que recibimos de provincia estamos recibiendo un aporte de 25 millones de pesos que lo vamos a volcar a repavimentar calles que han sufrido ya un deterioro importante que ya tienen muchos años de antigüedad por más que uno las batea ya el pavimento está vencido y necesitan hacerse de nuevo para ese trabajo estamos gestionando también un crédito que lo vamos a sumar a estos 25 millones que vienen de provincia lo vamos a sumar 35 más para hacer un fondo de 60 millones destinado a la repavimentación también tenemos presentado ante el gobierno provincial terrenos para poder construir viviendas de casa propia que son viviendas que vienen de nación y que hemos acuerdado o sea nos dio un cupo la señora gobernadora y ahí tenemos 36 viviendas para construir a través de casa propia y 8 más que se construyen a través del programa hábitat del IPTV es un conjunto con la UOCRA donde el municipio cede los terrenos y la UOCRA realiza la construcción y lo que nos está dando muy buen resultado nosotros trabajamos mucho entregando terrenos en sesión de derecho estos terrenos por ordenanza está establecido bueno se entregan a personas que no tengan ninguna propiedad que tengan más de dos años de residencia en la localidad bueno cumple una serie de requisitos y nosotros lo que le estábamos pidiendo que tuviera alguna posibilidad de construir que yo hubiera comprado algunos materiales o que esté pagando una prefabricada para que porque el terreno se entrega los cargos que tiene que pagar las tasas municipales y si al año no construiste nada se le sacudique y se le da la oportunidad a otro de esta manera veníamos trabajando y se venían construyendo varias viviendas y ahora el gobierno nacional toma los terrenos en sesión de derechos para el procrear con lo cual ahí tenemos un montón de viviendas construyéndose se diría que estamos ya cerca de las 70 más de 65 viviendas que se están construyendo con los que dimos a gente que lo hace con esfuerzo propio y los que cedimos a los que han tomado procreación en definitiva es prácticamente un barrio que se está construyendo a través de esta forma así como eso también nos ha dado de alguna manera una solución o por lo menos un acompañamiento importante a esta demanda habitacional que hay en la localidad Gustavo como siempre te agradezco que me hayan atendido no al contrario Raúl es un gusto hablar con vos te agradezco porque siempre nos tenés presente siempre estás atento a los eventos a los aniversarios de la localidad así que muchísimas gracias por darnos el espacio te mando un abrazo grande y ya pasaremos asumo el compromiso de cuando ande por bien vas a pasar a saludarte y te vuelvo personalmente te mando un abrazo grande y gracias como siempre hasta pronto bueno que estés muy bien un abrazo igualmente muy bien así hablábamos con el intendente de Río Colorado Gustavo San Román El Dos Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe el Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica Sao Cor somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 2920 1530 8027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle precio caridad sin competencia llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones